Talía puso nervioso al artista de música urbana De La Gueto, con quien grabó el sencillo Todavía te quiero. El reguetonero, quien está en México, se reunió con la periodista Mara Patricia Castañeda y en la charla confesó el impacto que le causó la artista mexicana. Talía me está diciendo, mira De La Gueto, cómo es la parte tuya, cómo es, y me puse nervioso, se envidió la letra en el ensayo y después yo dije, guau, ¿qué me pasa? Despierta, porque tú sabes, Talía, toda la vida estoy viendo las novelas, en todos los videos musicales y después voy a cantar un tema con ella que es un reguetón pop, algo diferente, pero los ensayos fueron muy bien, la gente le encantó el show, el espectáculo, y le doy gracias a Talía por darme esa oportunidad, yo le debo a ella un favor toda la vida, por hacerme eso. Toda la vida, porque fue algo bien emocionante, fue algo bien emocionante para mí.